bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos aquí otra vez con el gt4 y como habéis visto en el nombre del vídeo hoy vamos a explicar por qué este coche es tan especial os vamos a dar algún dato del coche os vamos a comentar datos técnicos y sobre todo nos vamos a meter debajo del coche y le vamos a pedir a martín que nos explique un poquito por qué es tan especial el chasis de este gt4 pero antes la intro lo primero que os queremos pedir es que os suscribáis al canal y activéis la campanita para que así cada vez que tenemos un vídeo no os perdáis ninguno pero venga vamos a la amiga vamos a hablar del coche qué es lo especial que tiene este coche pues lo primero de todo que tiene especial es el apellido el apellido gt el apellido gt empezó en el año 1994 cuando salió el primer gt y cuál fue el primer gt fue el porche gt2 con la caja 993 todo una bestia qué significa el apellido gt significa que porche motor sport se ocupa del desarrollo del vehículo y después pasa a línea de producción este apellido gt significa que el coche está mucho más pensado en un uso deportivo y de circuito que el resto de sus hermanos como podéis ver claramente en el actual modelo de porche 911 el gt2 y el gt3 están totalmente centrados en circuito track day y demás y el todo poderosísimo 911 turbo es un coche mucho más utilizable para el día a día vamos a dar los datos técnicos que nos da porche de este coche a este coche tiene un motor 6 cilindros flat 6 3.8 que viene heredado del porche 911 carrera s aunque en el 911 carrera s tiene 400 caballos en este se le ha recortado a 385 caballos y 420 newton metro tenéis un vídeo por aquí donde metimos el coche en el banco si queréis saber realmente cuántos tiene este coche además de eso porche nos dice que el 0 a 100 son 4.4 segundos y que tiene la velocidad punta en 295 kilómetros por hora yo la verdad que no hemos llegado a probarlo en alemania hemos ido rápido pero no tanto cosa muy 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 importante el peso cuánto pesa este coche según porche pesa 1415 kilos ahora cuando entre martín bajaremos el coche lo pesaremos miraremos un montón de datos para ver realmente de la realidad a lo que dice por si si hay mucha diferencia o hay poca diferencia este coche es un coche que es no es tan pequeño como la gente piensa el coche mide 440 de largo mide 180 de ancho y eso si es muy bajito mide 126 de ancho además de eso bueno ahora os enseñaremos todo el interior pero tiene unas enormes llantas una de las partes más diferenciadas de este gt4 es el tema chasis en este modelo la suspensión va rebajada 30 milímetros con respecto a sus hermanos lleva unas enormes llantas de 20 pulgadas en el tren delantero lleva unas 8 y medio por 20 con neumáticos 2 45 35 20 además lleva toda la suspensión delantera es heredada directamente es exactamente igual que el porsche gt3 y lleva unos frenos de 380 milímetros ahora veremos los traseros es uno de los pocos coches que lleva exactamente la misma medida delante que detrás 380 milímetros 6 pistones delante 380 milímetros 4 pistones detrás bueno y en la parte trasera tenemos estas enormes llantas de 20 pulgadas 11 x 20 con unos neumáticos 295 30 20 normalmente estos coches equipan michelin cap 2 aunque ahora ya le preguntaremos a martín porque creo que ya han salido las nuevas 2 cap r para este modelo con estas medidas el tren trasero llevamos toda la parte trasera caja suspensiones y demás son exclusivas para este modelo otra cosa bastante importante que cambian este modelo son las entradas de aire son bastante más grandes que las bueno bastante son más grandes que las de sus hermanos 981 porque lo que intentan es conseguir una mayor refrigeración de todo el motor que lo tenemos aquí detrás entonces se abren un poquito más para conseguir bajar todas las temperaturas sobre todo temperatura de admisión y demás además de eso es muy importante el tema aerodinámico en este coche como veis en la parte delantera tiene un paragolpes delantero con muchas más aberturas para conseguir también refrigerar bastante más todos los radiadores que tiene en el morro del coche y con un split bastante largo que lo que intenta es darle más sujeción al suelo en la parte trasera un enorme alerón que le da 100 kilos más de carga aerodinámica que el que tiene un caimán normal además de eso tiene un escape con válvulas tenemos abierto o cerrado que como podéis ver en este vídeo que hay por aquí el primero del jarama suena bastante bastante bonito muy importante este coche de serie trae autoblocante donde muchos de sus hermanos mayores es un opcional este lo trae de serie aunque el autoblocante para porche tiene otro nombre que es el porche torque vectoring este lo trae de serie también esta unidad viene equipada con una suspensión pars que es para que lo tengáis claro es un nombre técnico de porche lo que es es una suspensión activa con dos modos de conducción un modo normal y un modo circuito y os puedo asegurar que en modo circuito tiene una dureza extrema sólo se puede usar en circuito bueno pues ya estamos aquí sentados dentro del coche y os quiero comentar yo cuando estaba buscando el coche para comprar había un extra que quería sí o sí que era el paquete club sport que es el paquete club sport pues es un paquete que traen estos asientos tipo bucket de carbono que son los mismos que tiene el 918 veis deja una conducción una posición de conducción perfecta además lleva en el asiento del conductor un arnés de seis puntas y lleva por aquí que lo veréis el extintor ese era uno de los paquetes este tiene alguno más os cuento una cosa el volante es exclusivo de este gt 4 pero que tiene de especial el volante además de ser un volante muy deportivo en alcántara pero lo que tiene es que es exactamente del mismo diámetro del porche 918 este también tiene un paquete especial que se llama el paquete sport crono que trae un cronómetro aquí pero lo que tiene de especial es la conectividad que tiene con la app de porche con una app especial para track days y este coche la tiene ya la he estado probando en próximos vídeos que esté en pista voy a grabar con esa para que lo veáis aquí que tiene pues tiene botones por botones por tiene una cosa muy muy especial como todo el coche que es cuando nota que reduces el coche hace doble embrague doble embrague solo ya lo escucharéis pero ahora que queda muy bonito la apertura de las válvulas de escape la suspensión adaptativa aquí para ponerla en normal o en modo duro y la desconexión de los sistemas de tracción lleva sistema de navegación como veis el cuero y la alcántara está por absolutamente todo todo lo que es el interior del coche los buckets hemos hecho bastantes kilómetros con ellos desde alemania y sin ser realmente cómodos son bastante cómodos para ser un bucket fijo tiene una cosa bastante curiosa que estos paquets son eléctricos en se puede subir y bajar como veis no sé si se nota que es una cosa que no sabía y se me había olvidado de deciros en el paquete club sport lleva el arco trasero que ahora os enseñaremos y por lo demás pues bueno un acabado perfecto de lo que es el caimán tope de gama además de eso bueno os comento aunque ya nos vamos a enseñar más porque vamos a ir con martín el coche tiene dos maleteros tiene un maletero detrás de 150 litros y otro delante que me parece que son de 320 litros exactamente no me acuerdo lo pondré por aquí por lo cual para dos personas para ir de vacaciones y que se puede ir de vacaciones obviamente no pues no es un coche pensado para para irte un mes a la playa y llevarte un montón de maletas pero me sorprendió que tiene bastante más hueco y bastante más maletero de lo que yo pensaba así que después de esta vista general del coche vamos a hablar con el especialista vamos a hablar con martín pero martín buenas tardes muy buenas pues después de toda la parrafada que he soltado queremos que una especialista en chasis como tú nos diga y nos comente por qué para ti es tan especial este gt4 hombre tú sabes perfectamente lo que significa para mí siempre he querido que es el deportivo perfecto o casi perfecto ojalá para pudiera tener el poder adquisitivo sería seguro mi elección y bueno empezando por lo más soso que quizás no resulte puede resultar impresionante las cifras pero que realmente tampoco lo son los 385 caballos o casi 400 declarados no deja de ser el motor de 911 un poquito descafeinado arriba como podría ser el 997 gt3 que precisamente en marcha en marcha lo has visto que no quizás no sea tan explosivo como un gt3 arriba del todo pero pero si es utilizable es especial precisamente por eso porque creo que estáis mucho más cercano y más fácil de conducir que un gt3 que es lo que hizo porsche porsche llegó tenía o sabe que es consciente y tiene un problema que queda dejado a la puesta deja de serlo que es la colocación en el 911 de los motores que colocan el motor por detrás del f30 según hay rumores bueno puede ser un poco teoría mía no puedo confirmarlo pero que hizo porsche colocarlo quizá en el sentido adecuado que es el motor de un porsche dado la vuelta o sea en un 911 nosotros tenemos la caja de cambios y el motor y en este coche lo que tenemos es la caja de cambios y el motor delantero o sea no es como un rsr que lo que pueden hacer las versiones de competición que adelantan el motor o sea eso de motor central lo que han hecho es simplemente darle la vuelta que era una opción sumamente lógica y por eso con un motor que rinde muy 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 bien y con una disposición de reparto de peso mucho mejor en reparto de pesos estático no no hay unas diferencias abrumadoras respecto a un gt3 no carga muchísimo peso más delante ni se acerca ni de lejos a ese 50 50 que lo veremos ahora con las básculas pero bueno porque el tema del reparto de pesos que luego luego si quieres profundizamos que es muy importante ya no es sólo lo el reparto lo compensado que pueda estar yo puedo hacer un coche 50 50 y comportarse mucho peor que puede ser como ese coche que estaremos cerca del 60 40 creo recordar porque porque una cosa es como actúe si yo tengo una masa si yo puedo lograr pero si tengo una masa el mayor centro de gravedad le tengo muy desplazado hacia atrás como es el 911 tenemos ese comportamiento del 911 al límite límite que lo que hace es funcionar pues al final como como un péndulo ya tengo el peso concentrado y al límite es muy sobrevirador se va a echar colocarlo un poco más cercano aunque en cifras no seas usted luego un comportamiento lo ha visto coche funciona muchísimo muchísimo se me nota que no soy objetivo pero es con porche ninguno somos objetivos no es un coche fácil de conducir tú lo has visto que en el jarama se suda pero es un coche que llevarlo al 80% es relativamente fácil y divertido como mucho de podemos hablar a mí me viene yo la primera vez que probé un 981 perdón 187 fue la versión ese 295 caballos y ya fue un coche que me llamó bastante la atención sobre todo porque rinden más que las cifras que tú lees en caballos ya un coche en caimán ese de 295 caballos corre mucho más luego bueno pues estéticamente a mí mi favorito es este el 2 aunque tampoco le haría casa no de hecho uno pero tampoco le haría las cosas 182 evidentemente pero bueno a mí lo que me gustaría si te parece es lo levantamos y vamos a dejar de hablar y vamos a dejarnos de cifras y vamos a enseñarlo perfecto bueno caballero pues vamos al tajo que nos encontramos aquí pues para empezar unas unas buenas pinzas de freno que están firmadas por brembo fabricadas por brembo pero no sé si sabéis que porche es de los pocos fabricantes o que yo conozca es el único que aunque se lo fabrica brembo las especificaciones son propias el diseño es además por si te acuerdas que estuvimos hablando con un ingeniero de país que bajó de alemania a hacer unas pruebas con unos compuestos y él estuvo trabajando en porche ahora bueno para allí de que está muy muy unida porche pero eso hablaremos después de ello bueno pues una pinza de seis pistones enorme con unos discos de 380 como he dicho axel heredadas de los gt3 que hay un dato que me gustaría añadir porque porque que tú lo has dicho porque tienen casi el mismo tamaño de frenos delante que detrás por precisamente por el reparto de pecho de peso de pecho de pecho por el reparto de de pecho por el reparto de pesos heredado de 911 al tener el motor colgado por detrás del eje trasero es un coche de los que mejor frena porque mejor se queda compensado en los cuatro neumáticos el peso a la hora de frenar me acuerdo en en el nacional de rallies cuando yo estaba en aquella época cuando cuando los hermanos vallejo estrenando en 911 todos nos quedamos un poco sorprendidos esperando el objeto en en rallies que curioso y bueno se unieron varios fabricantes se vieron aston martin piedra fita con los ferrari intentaron bastantes y el único que llegó y consiguió algo y se quedó ahí vamos a lo que unos cuantos nacionales de su espalda fue porche precisamente por ese reparto de pesos porque favorece con mucho la atracción que es algo que en caimán perdemos un poquito ganamos dirección pero perdemos tracción la dirección bueno pues eso dijo de 380 nosotros aquí por añadir hemos puesto unos discos pfc con unas pastillas para ddr 73 que sabes que me encantan y también y pasamos a la suspensión suspensión es macpherson como lo que podemos encontrar en utilitario se llama corriente como un ibiza 6 l pero evidentemente con desarrollo la mangueta aluminio fundido con un diseño cojonudo amortiguadores suspensión roscada de serie con la altura regulable y con set up proporcionados por porche que son los que yo me baso para para trabajar en ellos porque bueno no me creo más listo que ellos y creo que es un buen punto de partida a la hora de arrimar con bueno es un las suspensiones visten es un damtronic igual que en el caso de los frenos está fabricada por porche pero desarrollada perdón fabricada por viste de salga por milstein luis pero desarrollada por porche que lo hacen de la mano las copelas en este caso son unival no hay elementos elásticos aunque aquí puede aparecer los totalmente rígidas y totalmente regulables todos o sea esto es para toquetear todo lo que quieras pero eso en todos los caimán todos caimán y 911 son regulables en caída convergencia delante y detrás pero esto también en altura por eso me gusta también alinearlos y este en altura y bueno los dos modos de suspensión que tenemos electrónica que yo la sustituiría por algo fijo y regulable pero ya te convenceré poco a poco poco a poco bueno de ahí de ahí a donde podemos ver lo podríamos levantar y después lo veremos veremos como tenemos un trapecio en triángulo como como la mayoría de vehículos convencionales pero con la diferencia que en este coche van partidos con un silen bloque en medio que curiosamente amplían un poquito el confort bueno y ahora que estamos en la parte trasera que nos cuentas de que atrás pues mira una de las cosas por la que quería venir atrás es para enseñar los dijo porque adelante los hemos sustituido estos son los hijos originales de porche donde se puede ver que a diferencia de otras versiones tenemos taladros de diferentes tamaños que en la mayoría de modelos de porche son de un solo de una sola medida de una sola medida el taladro la pinza de cuatro pistones hemos hablado un amortiguador exactamente igual con la diferencia que llevamos un helper es este muelle cortito de aquí que lo único que hace es que no se nos descoloque el muelle grande porque lleva un muelle más corto y más rígido que atrás por el mayor peso que tiene que soportar y por lo demás pues oye ausencia de paso de rueda con eso que porche tiene una buena confianza en sus tratamientos antióxido que de hecho bueno ya estaría bien también lo tuviera pero no tiene absolutamente nada de óxido lo que mira si tenemos es un trocito de goma por si te la quiere guardar para un llavero de pista y bueno pues un eje multi link que casi lo vamos a ver mejor desde abajo es decir igual que el diseño es perfectamente regulable de dentro igual que los delanteros en dos posiciones y vamos para abajo levantamos por debajo que yo creo que va a gustar más bueno pues vamos a ver una de las partes que a mí más me gustan y curiosamente de las que más veo las dos colas centrales que personalmente me parecen un acierto estéticamente pero aquí no venido a dar mi opinión he venido a enseñar lo que como me han invitado esas son las famosas válvulas del escape vale que consiguen un sonido bastante más ronco una a un lado otra a otro la caja de cambios como veis aquí en un 911 aquí tendríamos el cárter vale y los escapes serían muchísimo más cortos que ahora veremos por dónde recorren hasta el motor desde la parte delantera terminando con los frenos estos son canalizaciones que también veremos delante damos una vueltecita para ver cómo fuerzan el aire que pasa por debajo del habitáculo no ofrece por el conducto hacia los discos para bajar totalmente la temperatura vale el multibrazo detrás como es regulable está excéntrica de aquí que no sé si llega a verse con la luz sería que regula la convergencia y está la caída vale estabilizadora regulable que no hemos hablado de ellas que nos está cojo para mí por lo menos me está costando coger ritmo de esta cuarentena como veis son de tres posiciones vale totalmente regulables de la posición más dura y está la más blanda y ahora mismo la llevamos en intermedia y estamos todavía probando una curiosidad que los soportes de motor se denominan activos según la centralita motor los convierte un poquito más rígidos o más suaves según carga de acelerador o la centralita determine los movimientos que vaya a tener bueno pues un multibrazo trasero que curiosamente en este coche que no te lo encuentras en 911 o por lo menos no en todas las versiones lleva galgas estas galgas y en para para regular la caída con mayor precisión o para corregir cuando los coches tienen muchas horas de pista o se les mete en pista circuito muchas veces a las personas que alineamos nos cuesta meterlas en en tolerancias y porche se le ocurrió esta genial idea que está heredada de los cap de circuito que son galgas intercaladas con las cuales podemos jugar a la hora de tener mayor rango bueno unos colectores que están ahí un cárter con sensor de nivel tornillito para vaciarlo todo muy chulo y los catalizadores justo a la salida de colectores como la mayoría de vehículos eso no tiene nada especial una cuna de fundición en aluminio que un detalle que por cierto es específica para este coche y un detalle es que lleva un testigo de temperatura marcado a 145 grados haciendo perdón 149 que cuando supera 149 grados ese circulito que estaba tapando con el dedo cambia de color un detalle que me pasa por alto es bueno la disposición de la caja de cambios que como digo es trasera y lleva un refrigerador para el fluido de dentro esto no es muy común en utilitarios es súper deportivo sí y más en coches que están diseñados para la guerra bueno pues un suelo casi totalmente carenado vale para hacer el fondo que sea lo más plano aerodinámico posible para dirigir el flujo de aire y llegamos al tren delantero donde nos encontramos una para los amantes de los coches por debajo como yo más que imponente mangueta fundida de aluminio este es el silen bloc comentaba el triángulo delantero va partido en dos vamos no soy ingeniero de diseñador automoción pero entiendo que la única función es darle un poquito más de confort a este coche este cable vale como curiosidad este cable que veis que entra el amortiguador es el encargado de los dos talados que hablamos y las estabilizadoras que como veis aquí ya ya son de tres posiciones igual que la trasera y la tercera y la llevamos en la posición más blandita vale aquí el difusor delantero igual tiene una forma perfecta para igual guiar y canalizar todo el aire y refrigerar los frenos delanteros igual que en el trasero pero en vez de con túnel como veis esa es la salida de aire de los alrededores delanteros que también salen una cosa que me ha sorprendido en un gt4 y que sí he visto en en prototipos es tomas para extraer el aire la presión que se forma delante de los neumáticos delanteros vamos en él en el hueco de los neumáticos delanteros que no tiene toma de extracción y no sé por qué me da que en el rs moderno ya lo incluirán igual que tiene las salidas en las aletas los 991 y bueno pues como veis totalmente plano hasta la parte delantera sin más creo que nos vamos a pesarlo y vamos a ver lo que pesa este coche bueno martín después de haber visto las entrañas de la bestia tu punto fuerte tu punto preferido los pesos del coche recordamos el coche no se le han hecho pesos aquí aún ha venido así de alemania y no le haremos aún así está bastante bien cuéntanos la cifra total la cifra total cuánto pesa el coche mil 416 y medio mil 416 una bailarina bueno si quieres esto ahora porque tú quieres que contemos un poquito no que es esto de los pesos que son los pesos que son los pesos y aquí coches se le pueden hacer que eso mucha gente no lo sabe pues básicamente cualquier coche que tenga una suspensión roscada coilover como lo queramos llamar que tenga roscas en los muebles que podamos variar la altura porque jugando con la altura los pesos es simplemente cuatro básculas independientes que nos marcan el peso que recae con el coche parado en cada en cada neumático y con eso nosotros jugando con la altura jugamos con el reparto vale como veis esto sería delante a la izquierda ante la derecha trasera derecha trasera izquierda reparto izquierdo derecho delante detrás como veis un caimán se queda aproximadamente que gasolina tenía que no me da tiempo a verlo medio depósito vamos a hacerlo con medio depósito pues el peso es muy bueno estamos por abajo de los 1400 kilos tenemos un 56 un 56 40 y 43 con 9 casi 44 delante 56 tras y las diagonales al 51 que lo que tendremos que mejorar lo voy a te subiremos y bueno pero la gente que son los pesos o sea realmente cuando la gente viene aquí y dice oye es que me va a hacer los pesos martín y coño y se van y dicen joder que el coche va mejor bueno lo que hacer los pesos es reglajes de alturas en vaso que hago que hacemos pues ajustar las alturas del coche donde nosotros creemos conveniente para eso hacemos un poco un interrogatorio al dueño porque al final del coche van a gusto tiene que estar a su gusto y sobre eso lo que hacemos es basarnos en la altura una vez que tenemos la altura y la relación delante detrás nos ponemos a afinar con las alturas para homogeneizar ese peso o no hay casos en los que no te interesa homogeneizar o para dejarlos clavados al kilo tienes demasiadas diferencias de altura con lo cual afecta al recorrido del amortiguador alturas y después llevarlo a alinear ya os digo yo que el coche se nota un huevo esa vueltecita de tuerca gastarte mil o mil y pico dos mil y pico en una suspensión y no hacerle los pesos si es como le falta alinear al final tienes que alinear si te gustó porque las gotas van a variar y yo creo que joder si al final tienes que hacer alturas porque no hacer las alturas con básculas lo mejor que se pueda ver creo que creo que es esa vueltecita bueno pues señor martín muchísimas gracias creo que ha salido un vídeo largo si os ha gustado el vídeo dejar un like os vuelvo a decir suscribiros al canal si tenéis alguna pregunta de más dejarnos un comentario y vamos a darle un empujón al canal importante vamos a tener vamos a tener un spoiler lo tenemos volar ahora perdona que interrumpa nos está costando de coger ritmo esta cuarentena vamos a tener que ponernos bueno bueno vamos a tener el vídeo que nos han pedido un montón de bajar de llanta de una medida porque se baja y que tiene de bueno eso lo grabamos un poco las cositas nuevas que tenemos para el cupra garaje de colegas y un montón de cosas más así que chicos muchísimas gracias nos vemos en el próximo vídeo y muchísimo gas hasta luego